¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy les traigo el volumen número 11 de Me Quedo o Cambio. En esta serie de videos les enseño los productos que ya me terminé, si me gustaron o no me gustaron. En fin, les hablo muy particularmente de cada uno de los productos que les voy a enseñar y también si lo vuelvo a ocupar o por cuál lo voy a estar reemplazando. En esta ocasión vamos a empezar por productos para el cuerpo y les cuento que me estuve acabando esta crema hidratante corporal. Es un néctar con aceite de maracuyá, es de la línea de Ecos y es en el activo de maracuyá. Me gusta muchísimo. Creo que les había enseñado la de castaña, si mal no recuerdo y les comentaba que me es muy práctico este envase porque cuando mi esposo sale de viaje la verdad es que es bastante, bastante cómodo porque no se lleva un frasco grande como por ejemplo este y demás. Entonces este tipo de envases a mí se me hace muy, muy prácticos. La verdad es que me gustan mucho. El aroma creo que está perfecto para ese clima muy, muy caluroso. Me encanta el empaque, la fórmula, la textura de la crema. La verdad es que es muy, muy buena. Y bueno, me estuve acabando varias así que les voy a estar enseñando las que me terminé. Esta es la primera. Un tip que yo les recomendaría es que estos envases no los tiren. Como les menciono, para mí son muy, muy prácticos y si tienes la crema grande del mismo activo la puedes rellenar si es que vas a salir de viaje o para llevártela al gym y demás. Así que definitivamente creo que vale muchísimo la pena este tipo de envases. La segunda que me estuve terminando, que bueno, ya se las enseñé, es esta de la línea de todo día en el aroma lychee y flor de casis. Cuenta con 400 mililitros y tiene un aroma muy, muy femenino. De hecho yo les comenté que este hidratante la estuve ocupando más para mis hijas porque siento que les iba como que mucho más para ellas. Para mí la siento un poquito dulce, así que definitivamente la ocupé con ellas. Aparte de que el color está súper, súper chulo, díganme si no. Y bueno, pues ya solamente le queda este poquito. Por eso la pongo así para que al momento de abrirla ya pueda sacar el mayor producto. Y la verdad es que el aroma les gustó mucho. Hidrata muy bien la piel, no deja una textura pegajosa, deja una textura muy, muy ligerita que la piel absorbe de inmediato. Otro hidratante que también ya me terminé, también es de la línea todo día y es de dátiles y canela. Como ven pues ya, ya está a casi nada de terminarse y las estaré rellenando y demás. Pero definitivamente este fue un aroma que me gustó mucho. Siento que lo disfruté muchísimo cada vez que me lo aplicaba. Me gusta a pesar de que es un poquito dulce y bueno pues ya estoy por terminármela. La siguiente que también ya estamos por terminarnos es esta de nuezpe can y cacao de la línea de todo día. Es que vean, ya les quedan súper, súper poquito y bueno estos en unas dos, tres aplicaciones no lo acabamos porque vean, si todavía le pego hacia abajo obviamente va a salir un poco de producto. Es por eso que ya les digo que las dejo así. Para el momento de abrirla pues obviamente es mucho más fácil y práctico sacar el producto porque yo no sé si a ustedes les pase pero el popotito que tiene aquí adentro hay veces que siento que no llega a alcanzar el producto que queda en la base así que definitivamente pues lo tengo que voltear porque me es mucho más práctico y este aroma a mí me encanta realmente siento que es un aroma unisex de hecho esta se la está terminando mi esposo y definitivamente nos gusta mucho aparte de que hidrata muy bien la piel y deja una textura súper, súper suavecita. La siguiente crema o manteca en este caso que me estuve terminando fue esta de la línea de castaña de Ecos es una manteca corporal y bueno esta se las enseñé hace muy, muy poco y vean por favor ya el envase me encanta el aroma y esta definitivamente la estuve disfrutando muchísimo, muchísimo cuando estuvo haciendo un poco de frío y también ahora que regresamos de vacaciones y que se estuvo pelando la piel y que obviamente venía un poco reseca y deshidratada definitivamente se convirtió en un súper aliado porque me dejaba la piel súper, súper rica así que definitivamente esta me encanta y es muy probable que esta y las que les acabo de enseñar me las vuelva a encargar porque me gusta mucho la textura y como les he comentado también en algunas otras ocasiones toda mi familia utilizamos hidratantes corporales de natura y bueno pues ya algunos tenemos nuestros favoritos en aromas y texturas pero definitivamente esta manteca la disfruté muchísimo y el siguiente producto que ya también me estoy terminando ya le queda súper, súper poquito espero que aquí se pueda ver si aquí se puede ver es de la línea de Ecos en el aroma Mossa es un aroma que me gusta pero definitivamente este también me pasa que es un poco dulce y me gusta mucho más con mis hijas y bueno pues ellas son las que ya se están terminando esta hidratante y como ven pues ya le queda realmente muy, muy poquito de hecho ya le quité el dosificador porque empiezo a golpearla para que salga el producto y ahora me preguntarán ustedes que vamos a estar utilizando en vez de todas las hidratantes que les acabo de enseñar bueno pues vamos a estar ocupando esta hidratante corporal de la línea de Ecos de su activo maracuyá les cuento que esta yo la tenía en stock y obviamente como vi que ya va a salir la nueva fórmula pues definitivamente la vamos a utilizar nosotros porque si alguna clienta me llega a pedir esta crema hidratante necesariamente tendría que darle la nueva fórmula y ya no poder venderle mi stock lo bueno que es la única que tengo en el stock de la línea anterior así que definitivamente esta es la que vamos a estar utilizando y aparte creo que va muy muy acorde les digo el aroma para este calorcito que es bastante bastante fresco cítrico y demás y bueno pues esta es la que vamos a estar utilizando en vez de olvidé enseñarles la otra hidratante que también nos terminamos es esta de la línea todo día en el aroma lima y flor de naranja definitivamente es mi favorita me encanta me encanta este aroma definitivamente se me hace muy fresco y siento que a mi como que me da vida entonces definitivamente esta la vuelvo a comprar ahora si vamos con el siguiente producto que me estoy terminando y es este es un desmaquillante bifásico de la línea de cronos de natura definitivamente me gusta muchísimo me encanta que me ayude a quitarme muy bien la máscara de pestañas y el maquillaje de los ojos que si ya me siguen de videos anteriores han visto que a veces me maquillo mucho los ojos y bueno pues este desmaquillante definitivamente me gusta mucho no me irrita para nada el ojo no me arde no me escuece no nada simplemente me ayuda a desmaquillarlo muy muy bien y no me deja residuos ni nada así que me va muy muy bien y bueno pues que voy a estar utilizando en vez de pues ya tengo aquí mi desmaquillante nuevo viene así en esta cajita ya se los enseñe porque no sé si ustedes recordarán que en una venta especial estuvieron los desmaquillantes muy muy económicos y yo aproveché para comprarme varios así que este es uno de los desmaquillantes que estuve adquiriendo y santo dios ya es el último que me queda así que definitivamente ustedes verán que me gusta muchísimo y siempre siempre regreso a él ahora vamos con el siguiente producto y yo sé que todavía les debo la segunda parte de mi rutina de día definitivamente ese video me ha costado un poco de trabajo grabarlo este es uno de los productos que utilizo en mi rutina de noche y definitivamente me gusta muchísimo me gusta estarlo rotando este definitivamente si lo cambio constantemente se me acaba uno y cambio y cambio y cambio y estoy hablando acerca del retinol si yo utilizo retinol este es de la marca Inquilis y me encanta me encanta este retinol es súper súper suavecito yo ya llevo aproximadamente unos 3-4 años utilizando retinol y la verdad es que me va muy bien hay algunas veces que los retinoles son un poquito más concentrados por así decirlo tienen un porcentaje más alto luego lo bajo y así me lo voy llevando porque realmente mi piel pues está acostumbrada a este tipo de ácidos y bueno pues este retinol viene en este empaque realmente se me hizo muy práctico muy cómodo contiene 30 mililitros y yo solamente utilizo retinol por las noches y este me iba muy muy bien y bueno pues este se me terminó y ahora que estoy utilizando y bueno ahora que estoy utilizando estoy utilizando este de la marca La Rose Posay que es retinol serum B3 definitivamente también me ha gustado mucho siento obviamente que este es un poquito más agresivo que este pero definitivamente también me gusta muchísimo siento que es muy bueno y yo el retinol definitivamente lo ocupo un día sí un día no y voy variando un poquito mi rutina dependiendo de cómo siento mi piel pero definitivamente estos dos retinoles me gustan mucho este es el que me terminé y este es el que estoy utilizando en vez de y ya por último te enseño este producto este también va incluido en mi rutina de limpieza de cuidado facial de la noche y bueno como yo les he comentado en algunas ocasiones yo hago una doble limpieza y bueno pues yo ya les había enseñado este bálsamo limpiador de la marca Sibela este limpiador a mí me gusta mucho viene viene así en este tarrito y este es un limpiador en base aceite es decir yo tomo un poquito así como estoy maquillada y que ya me voy a desmaquillar tomo un poquito y lo empiezo a frotar y a frotar y a frotar en mi rostro para que me ayude a quitar todo el maquillaje que traigo encima ya luego mojo un poco mis manos y lo empiezo a infusionar la verdad es que me va muy bien me gusta muchísimo no es para nada grasoso bueno grasoso cuando lo empiezas a utilizar pero no te deja esa textura grasosa en la piel y te ayuda a desmaquillar muy muy bien el rostro y como les digo viene en este empaque aquí como ven ya me lo terminé vean esa es la textura que tiene pero cuando lo empiezas a aplicar en el rostro se vuelve un poco más aceitoso y ahora me dirán que vas a estar utilizando en vez de pues definitivamente sigo con el mismo producto se ha convertido en uno de mis básicos siento que tiene un precio excelente porque normalmente este tipo de desmaquillantes este tipo de limpiadores llegan a tener un costo un poquito más arriba de lo normal y bueno pues aquí ya tengo el nuevo de hecho como vieron pues este ya me lo terminé así que ya estoy utilizando este pero me quedé con la cajita para que ustedes vieran y esta es la textura la verdad es que es un desmaquillante que me gusta muchísimo tienen otro también en aceite que es un poquito más costoso ya lo estaré probando más adelante así que me quedo con este desmaquillante y te lo recomiendo muchísimo si es que tú ya aplicas la doble limpieza o quieres adaptarla a tu rutina de cuidado facial nocturna la verdad es que va muy muy bien y bien pues estos serían todos los productos que tengo por enseñarte en este video por favor cuéntame si te has utilizado alguno de los productos que te acabo de enseñar si te gusta o no te gusta que tal te va a ti recuerda que tengo redes sociales te las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información y nos estamos viendo para la próxima bye